Yo llegué a profesor de seminario de técnica psicoanalítica en APA en una situación un poco casual porque no había entre los analistas didácticos, yo no era didáctico todavía, alguien que se animara a hacerse cargo del seminario. Entonces, sobre todo, yo el ESAC, que era secretario del instituto en ese momento, me lo ofreció a mí y yo acepté. Y en realidad, desde el primer año que di el seminario, fue muy bien recibido por los alumnos. Me parece que yo tengo alguna cualidad para interesar a los alumnos. Yo eso no lo sé, pero parecería por la forma en que los alumnos me respondieron. Entonces, de ahí surgió la idea de que, desgrabando las clases que yo había dado, se podía escribir un libro de técnica. Yo tuve dudas, pero al final acepté, desgrabé las clases, pensando que desgrabando las clases y haciéndoles algunos arreglos mínimos, iba a escribir un libro de técnica. Pero en realidad, enseguida me di cuenta que no era así, porque lo que uno dice cuando habla, cuando enseña en un seminario, no es lo mismo que cuando uno escribe para fundamentar los hechos que está estudiando. Entonces, esas clases me sirvieron como un estímulo, pero cada tema lo fui reelaborando o replanteando. Y eso me llevó a leer y a releer a muchos autores, a partir de Freud, obviamente. Una de las ideas fundamentales que me inspiraron fue exponer los conceptos de los distintos autores en la forma más objetiva y equilibrada posible, dejando para un segundo lugar algún comentario que yo pudiera hacer de este autor. Pero lo que uno de las líneas fundamentales del libro es exponer cada autor como él realmente lo ha dicho, no como lo veo yo. Una vez expuesto un autor, puedo dar yo también mi opinión sobre ese autor, por supuesto. Otra circunstancia que apareció espontáneamente, sin que yo la buscara, es que si uno parte de la técnica al final llega a la teoría, que no hay una técnica que esté desconectada de una teoría. Y que a mi juicio, y el libro es también un ejemplo de ese pensamiento, es mejor partir de la técnica para llegar a la teoría y no partir de la teoría para llegar a la técnica. Porque este último camino se hace mucho más subjetivo, mucho más farragó difícil que el anterior. Si uno parte de la teoría, nunca llega a la teoría. Otra inspiración, otra idea que yo tenía, no diría conscientemente, porque las ideas después me di cuenta cuando escribí, ¿no? Es que... que es tratar de partir de la clínica para llegar a través de la técnica de la teoría y no al revés. Bueno, lo dije eso, ¿no? Entonces, estas señalan las ideas, tal vez, claves que inspiraron mi libro, ¿no? Para mí es importantísimo, ¿no? Si uno no maneja bien la técnica, nunca va a poder ejercitarse clínicamente. Bueno, una idea que yo tengo en general es que, en primer lugar, que el analista tiene que ser coherente con su técnica y con su teoría, ¿no? Usted no puede tener la teoría del área libre de conflictos del yo de Hartmann sin tener una técnica acorde con el principio de adaptación. Lo mismo podría decir con las teorías freudianas o las técnicas, o las teorías lacanianas o la técnica o las teorías treinianas o la técnica o Rosenfeld o... De modo que, entonces, tiene que haber cierta coherencia entre la teoría y la técnica, ¿no? Yo pienso que la práctica psicoanalítica debe ser el punto de partida. Que los futuros analistas tienen que ser candidatos con una fuerte experiencia clínica. Y, en los últimos años, la afluencia de gente a los consultorios psicoanalíticos ha disminuido. Y, con ello, entonces, la posibilidad de que los candidatos acumulen una experiencia suficiente con muchos pacientes y con muchas patologías y con muchas alternativas ha disminuido. Yo creo que eso es un problema muy grande para el psicoanalítico de este momento. Es difícil saber cuál es la solución. Pero, yo creo que la solución no viene solamente de reforzar la teoría y la técnica y las supervisiones que son tan importantes, sino también va a venir un cambio en la sociedad. Nosotros, pienso yo, vivimos una sociedad de consumo en que rige el principio del placer, en que todos nos dejamos llevar por el éxito y el dinero. Y esos objetivos no son propiamente psicoanalíticos. El verdadero objetivo psicoanalítico es que uno se conozca mejor a sí mismo y que tome conciencia de sus limitaciones. Y eso no lo da este tipo de sociedad. Yo espero, con no sincero optimismo, que la evolución de la sociedad le haga comprender que este camino no es el correcto. Y que vuelva la sociedad a una posición de mayor conocimiento de sus propias limitaciones y de su deseo de mejorarse a sí mismo y a los demás. Esto lo da el psicoanálisis y no lo da esta sociedad que estamos viviendo. Mi pasión está en que, con el correr de los años y la práctica, me he convencido cada vez más que el psicoanálisis es la mejor psicoterapia, el mejor método de psicoterapia, que todas las psicoterapias que operan a través de la sugestión, del estímulo, del apoyo, no son eficaces. Que lo único realmente eficaz es que el paciente se haga cargo de sus problemas. Y eso solo se lo da el psicoanálisis. En ese sentido, yo podría haber agregado al comienzo también que un objetivo fundamental de la tarea psicoanalítica es actuar por vía del insight y no de la sugestión. Eso es importante para mí. ¿Me entendió? Supongo que si me hubiera dedicado a la clínica médica también hubiera sido feliz. La felicidad depende de un acuerdo con uno mismo. Yo tengo un acuerdo con mi trabajo analítico. Pienso que lo que mejor puedo dar a mis pacientes es una mejor información sobre los conflictos que tienen, independiente de las decisiones que tome el paciente. En ese sentido, yo digo siempre que la tarea del psicoanalista es desinteresada, en el sentido de que no tiene el interés de marcar un camino al paciente, sino mostrar el panorama para que él decida. En los años de mi práctica, yo me fui convenciendo cada vez más que la idea de que lo operante es el insight, o si usted quiere, para tomar aquella vieja definición de Freud de 1905, que el psicoanálisis operaría de derivar y no perdería de porre. Eso, con el correo de los años, se ha hecho muy fuerte en mí. Los pacientes, al cabo de un tiempo, comprenden muy bien el método y le señalan a uno, no conscientemente, no abiertamente, sino a través de mensajes inconscientes, que ellos se dan cuenta de que estamos acertados o equivocados. Y yo me he hecho más sensible en los últimos años a escuchar estos mensajes del paciente y a responder adecuadamente. Cuando el paciente piensa que estoy equivocado, a corregirme. Cuando piensa que estoy en lo cierto, a insistir. Esto, por otra parte, también lo he aprendido de mi analista, que fue Racker, de Enrique Pichón, de David Líder, de León Grimbo, de todo lo que han sido mis maestros y mis amigos. En ese sentido es que, digamos, yo le presto mucha atención a lo que el paciente me comunica sobre sus juicios sobre mi tarea como analista. Yo estoy muy atento porque pienso que el paciente está continuamente evaluando mi tarea y que lo hace bien, a pesar de las deformidades que implica la analista. En realidad, casi todas las experiencias personales que yo tengo derivan de lo que me enseñan los pacientes. Los pacientes evalúan muy bien la tarea del analista y se lo hace saber indirectamente, ¿no?, en términos formales o concretos, ¿no? Por otra parte, también he tenido casos que, por alguna circunstancia, me han apoyado en estas ideas y me han hecho ver que salirse del método no es bueno, ni para los pacientes, ni para el analista, ni tampoco para el médico. Sí, mi técnica consiste en estar muy atento al material del paciente, consciente o inconsciente, y a los dictados de mi contrasanferencia. y el objetivo de mi técnica es apoyar cada vez menos y comprender cada vez más. O, en otras palabras, también, hacerme cargo de que es sumamente difícil ser psicoanalista, porque uno está siempre amenazado por la tendencia a ayudar al paciente y no de entenderlo, ¿no? Por eso yo decía hace un rato que es tan difícil la tarea del analista que yo a veces me defino como un psicoterapeuta que en algunos momentos pasa a ser psicoanalista, ¿no? ¿Me explico lo que quiere decir? Clarísimo. Si fuera más maníaco, diría que soy un psicoanalista que incurre en errores de psicoanalismo. La relación psicoanalítica es una relación humana muy particular en la cual si uno quiere decir las cosas en su más estricta verdad, está dominada por la confianza y el respeto por el otro. Cuando yo analizo bien le expreso mi respeto al paciente y también aumento mi autoestima. En ese sentido yo diría que la tarea del analista me complace mucho a mí. No, feliz no soy. Nadie es feliz. Yo ni tengo la pretensión de ser feliz. Tengo la pretensión de que las cosas salgan más o menos bien. Tengo una familia que responde bien. Tengo amigos como David pacientes y alumnos que me responden y todo eso me da un carácter de yo no diría de felicidad pero sí de bienestar porque la felicidad me parece que es es excesiva. Bueno este yo lo digo en el prólogo de la segunda de la tercera edición que este que el el libro es la la conjunción de de mi esfuerzo de mis lecturas y también de la buena suerte que la suerte es un factor que yo siempre tengo en cuenta a pesar de que soy un hombre muy constante es decir de trabajador no me no confío en la buena suerte pero sí pienso que uno tiene que tener buena suerte yo creo que el tratado ha tenido buena suerte en mi libro ¿no? ¿por qué? no lo sé tal vez tenga yo tenga una forma de 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 escribir que que llega que llega al lector eso yo no lo sé pero pienso que por ahí debe ser la cosa ¿no? tal vez los lectores también perciban mi mi honestidad de realmente de exponer las cosas tal como son y los autores tal como son sin distorsionar ¿no? eso tal vez ha gravitado en los lectores he tenido muchos lectores y sigo teniendo ¿no? muchos muchísimos más de los que yo pensaba cuando yo le presenté el libro a Morro que ahora es un gran amigo mío el editor él me dijo si yo estuviera seguro que el libro que se venden 200 ejemplares yo se los publico ¿no? habrá vendido miles de ejemplares a Morro y Carnaca y bueno hay libros que tienen más más resonancia más respuesta que otros el mío yo comprendo que ha sido un libro muy bien recibido por el pueblo por el pueblo yo he conocido por por los analistas de muchos países y no y eso es una y eso me da una satisfacción a mí y también no deja de sorprenderme porque no sé si me no sé si lo merezco pero me doy cuenta que lo tengo la mayor importancia del libro es que está construido sobre una unidad que es mi pensamiento ¿no? porque antes de empezar a escribir el libro yo pensé en juntar a alguna gente muy competente y más competente que yo para que escribieran diversos capítulos pero al final me decidí por hacerlo solo por la coherencia que puede tener un libro escrito por un por un solo autor mi libro es escrito solamente por mí con la excepción del capítulo epistemológico de la explicación psicoanalítica psicoanalítica que le escribió Gregorio Klimovsky que ha sido mi maestro mi amigo y un hombre sumamente importante en nuestro país en nuestro hemisferio la es decir la la coherencia que implica un solo autor para exponer todo el panorama me parece que es un un valor del libro que normalmente es casual porque podría haber sido de otra forma ¿no? que es un valor que es un valor que es un valor o menos que es un valor que puede tener que el valor Gracias. 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 Gracias.